pues ya salimos de visitar a don delfino don delfino gámez está bien el viejo nomás que lo regañamos que no fume mucho que le baje el vicio bueno ahorita te platico si has salido por aquí? parece si notas el numero de cuenta? si le pusieron dos centavos a alguien para probar la cuenta? si yo creo para probar la cuenta mas que nada y luego ya después le ponen mas a la madre parece sentido contrario ah para acá? es para allá si vas bien dale esta la camioneta esa un segundo yo hasta la desconocida bueno vamos ya te agradezco un poco de la que es pronta la que tenía la 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 esto te iba de travesía verdad? quien sabe el GPS te iba de travesía le vale gorro esp think se sumó ventaja Litaje cuándome には No, ya sabe que chingas un momento así No, aquí no es Aquí me marca Se mandó a una colonia yo creo Si No, no, pues desfile para Torreón Es que marcaste otro mirador, ¿verdad? Si, yo creo una calle que se llama mirador o algo así Si, si, de todos modos aquí está cerca Vamos a seguirle ¿Ya te marcó otro? Si, me marcó otro ¿Qué viene de llanada? Está cerrada Pasar a la calle Muchas calles ¿Qué? Vamos a ir a las calles Es que como aquí está el mirador hay muchas cosas que llaman mirador El mirador zona turística de Saltillo ¿Qué viene de llanada? ¿Aquí viene de llanada? ¿Aquí viene de llanada? ¿Aquí viene de llanada? 12 minutos A ver, ¿ya estás ubicado tú bien? Pues me mandó otro A ver A ver A ver Para que veas este A ver A ver Pues ahí está enfrente Esto nos ubica este Pero mira, no sé si es enfrente hay marca para arriba dice que ya llegamos nos subimos en el carro o que paramos en el carro dale a ver si sube el carro si sube pregúntale a este si sube en carro para arriba no, no se ve subido no eh está tapado ahí mira cuando te voy a echar de reversa aquí deja para preguntar a este hombre le va a preguntar bien ahí te vas escuchando de reversa ya me siento que me he hecho un cigarrito no, no traigo un cigarrillo si ahí te vas hasta abajo dale dale ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas vueltas y recovecos. Lo bueno que hay camino, eh. me traje botas especiales. para la sierra. vamos a agarrar aire. que. que. ¿Llegamos el cable por la sierra, Sí. ¿Quieres tacabas? Sí. ¿Quieres tacabas? Un aplazo, porque es muy bueno. Está bajo, pero no. no puedo cargarla. ¿Tienes que hay otro teléfono? Sí. que lo tengo con el otro, mientras cargas, que lo cargas. Sigue el ascenso, aquí, en Saltillo. Buen camino. Ya mero, cuestión de media hora estamos arriba Por acá, por la izquierda Cuidado Cuidado Está muy oscuro Así es, ¿eh? ¿Cuánto nos falta? Vamos a la mitad, ¿no? Vamos a la mitad, señor Vamos a la mitad, ¿no? Buen camino, ¿eh? Bueno, no tan bueno Vamos a la mitad, ¿no? Vamos a la mitad Se empieza a ver saltillo en todo su esplendor Se va joven Ahí está, mirálo Correle el minador ahí abajito Está cerrando aire El baño tiene mucho aire Bueno, en estos lados Vamos a 15 rounds Algo, señor Algo, señor Otro round Ahí está, míralo Es bien Ya está, no Ya está, no O No No Se va a hacer No, no, no. Un alto en el camino. Para otra otro mirador, pero quisimos subir a este, que al fin de cuentas es lo mismo. Creo que haremos que haremos subir a aquel, ¿verdad? Aquel se puede subir en carro. Aquel sí. Sí, aquel sí. Ahorita vamos, si quieres. Sí. Ahorita vamos. Que la vean bien. Ahorita que está limpio, no hay un moho. Está limpio, no hay nada en moho, pero el aire. Mira, hay un panteón. ¿Dónde? Un panteón municipal. Otro round. Vamos a hacer un round de medio minuto. Hay un panteón municipal. Otro round, hasta el carrito era Algo pesado Vamos a subir hasta la Santa Cruz Vamos a subir hasta la cima Aquí hay un atajo Mira como bonitas pasas Sus techos muy limpiecitos, bien pintados Nosotros basta Vamos a subir hasta la cima 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 Quiero que se vaya a hacer un tobogán Pegar hasta el aire Directo Un tobogán con frenos Con curros Parate ¿Cuál camino tomamos? Este o este El metro citado Están iguales Digo que este Este Vamos a tomar el de la izquierda El metro El metro El metro Mira Limpiesito el aire Andamos en un lado Saltillo ¿Puedo? Si Vamos a tomar No Bueno gente A ver que si no escalan No Oye ¿Qué? Aquí hay un camino Si Tomalo Está medio escabroso Vamos a grabar Vamos a grabar Este es el tren Si va grabando Si Vamos a ver Como va a fluir Otro Vamos a subir aquí ¿Por ahí? Paso a pasito Vamos a agarrar el aire ¡Bravo! Aquí va a estar la iglesia ¿No? Aquí va a estar la iglesia ¿No? ¿Está más fácil ya? Un camino más fácil Vamos allá arriba Vamos a ir a la Cúspide Acá arriba del Everest de Saltillo Everest de Saltillo Ahí está la cruz Era la meta, llegar a la cruz Y abrazar la cruz Lo malo es que no trajimos agua No hace sol Aquí hay muchos riscos Horrible Yo estoy buscando una piedra Para sentarme Familia Dávila, mira Saludos a la familia Dávila Familia Dávila Azul Vamos a subir a abrazar la cruz Ahí está señores Aquí andamos donde solamente las águilas Solamente las águilas Ahí está, mira El Saltillo en toda inmensidad Algo de aire aquí arriba Correba superada señores Correba superada El Saltillo en toda inmensidad El Saltillo capital de Coahuila Vamos a ver este letrero Si se humillan en toda inmensidad Si se humillan en mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y a llorar en y buscar en mi rostro Y se convirtieran de sus malos caminos Entonces yo Oiré desde el cielo Desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y amaré su tierra ¿Están oyendo? Ahí está, eh Ahí está para que lo lean ustedes Ahí está el compa Nicolás Díralo En un lado Ten Sácame a mí Ahora Aquí en estas Santas Escrituras Sagradas Escrituras La tierra de Isidro López Las motos Hildo Moto Hildo Es Isidro López Creo que fue el presidente municipal De aquí de Saltillo Isidro López Un hombre Industrioso Vamos a llamarle Industrioso No industrial Industrioso Que puso muy en alto A México Con sus motos Hildo Buena marca Para el pueblo De un buen precio Si bien no tuvo una motos Hildo Una Hildo Apache Una Hildo Bayaque Nosotros vamos a retirarnos Porque hay que bajar todavía Ahí Ahí ¿Qué le hace? Caos 90 ¿Ve? Vamos para abajo Señores Por eso Dijo que Bajan para abajo Ahí voy bajando Para abajo Algo de aire No se oye Así lo vamos a meter Sin modificar nada Este video Así con el aire Para que oigan Que bonito sea el aire Todavía no Todavía no Logró hacer micrófonos Donde el aire Se oiga Como es Se ve como Como un turuendo El aire Lo bueno que me traje Mis botas de montaña Ahora No he pensado Subir al mirador Pero ya estando Aquí cerquitas Aquí con la familia Gaby de Gaby Sateano Dije Vamos a subir al cerro Ya estarnos Aquí cerquitas Algo de riscos Hay que bajar con cuidado Un tropezón Y cae sobre una piedra Vamos para abajo Que les dije Vamos bajando Para abajo Dijo el que descubrió La ley de la gravedad Todo lo que sube Baja Ahí está Es de otro ángulo La ciudad Mira Muy bonito Porque no hay smog El aire se lleva el humo Dejue Ahí está señores Que andamos haciendo un saltillo Primero que nada venimos a ver a un delfino A ver como ha estado el viejito Está muy bien, muy guapo el pelado Bien cambiadito, arregladito, bañadito Rasurado Además que le prohibimos que fume Le dimos chance a que se fumara dos cigarros De aquí hasta mañana A ver como Podemos bajar por acá para agarrar otro camino Es que aquí no hay aire Mira, Saltillo Coahuila Ahí está el panteón Panteón municipal aquí de Saltillo No sé qué panteón es Le estamos poniendo un nombre Bonito Saltillo Y aquí me encuentro Saltillo La capital de Coahuila Vine a ver a donde el fino A ver como estaba ahorita Y está muy bien Se ve bien guapo Y hasta se quiere ir al baile Como ven Déjame ir a ver De qué lavar que hay Ahí espera Ahí cuídamela Ahí chales un rollo De qué lavar que hay Café Buenas Bueno Me Buenas Ah Buenas Su 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 isa ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción de Saltillo? ¿No? Este lleva otro rumbo, ¿verdad? Sí, este lleva otro rumbo. Bueno, queremos acceder a otro camino, pero no. Este lleva otro rumbo. Otra colonia. Oye, lo traigo muy bajo esto. No, 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 lejos. Para que veas amplio. Sí, pero estaba viendo el recodo este. ¿Así tú lo moviste? Sí. Ah, estaba viendo el recodo. Sí, gira. A ver. Todo 3 en 6. Mira. Bueno, quítale un poquito. Vamos a que le natural en 1. Ahí está en 1. 1 por 1, 1. O sea que, ahí no hay más ni menos. 1 por 1, 1. Allá andamos en la cruz, mira. Me quería subir a abrazarla, pero no pude. Está en lo alto. Está arriba de un montículo de cemento. Oye, maneja tú esto, ¿no? Sí, claro. Es que yo quiero las manos libres para irme balanceando. O sea, sí dice la canción. Bonito saltillo, no puedo negar. Murió Agustin Jaime, ¿por qué pudo su forma? Los riscos están más o menos. A ver, que están muy fácil. Bien. ¿Cuál de los cuatro será el mejor? 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 ¿Cuál de los cuatro será el mejor?" ¿Qué, Nicolás? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres que descansemos o qué? No, vamos. Te digo, no, ya de bajada. Ahora sí, vamos por gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. Nosotros tenemos que bajar. Qué bonito, ¿eh? Nosotros venimos a ver a un delfino. ¿Y ese cerro qué? Le preguntamos a Roberto. ¿No, ahí está? ¿Podemos subir? Sí, súbanle. Y acá andamos. Ya me caí una vez, ¿eh? ¿Sí se grabó cuando me caí? Sí. En la torre. Me van a tildar de caidor. Por acá. Mira. No, me caí, yo creo que da vuelta. Oye, da vuelta a este caminito, mira. Sí, por allá va. Vámonos para acá, apagará el camino, el camino más andado. Vamos a bajar por allá, pero vamos a bajar por el camino. Se les recomienda que cuando vayan al cerro no hagan caminos nuevos. Cuando vayan al monte, usen el mismo camino porque van dañando la flora. Entonces, si vienen al cerro, no corten por el atajo. Agarren el mismo camino, ¿eh? Tipo Tren Maya. Dijeron que el Tren Maya iba a deshacer la flora. Sí, pero va a ser un camino que todo el mundo va a tomar. Y ese va a ser el único. Bueno, uno de los únicos, ¿eh? Aquí también. Agarren este. Claro, si suben por aquel lado, pues tienen que hacer otro, ¿eh? Pero no tomen, no hagan nuevos caminos. No pisen las plantas, no pisen las lechugillas. Esta pirita, ¿qué, oye? Está curiosa, ¿verdad? Así se formó, ¿verdad? Sí, así se hizo. Como gotitas de piedra derretida. Como que estaba aventando una manguera agua. Y ahí se fue fundiendo y se fue haciendo sólida. Mira, este era el camino. Bajando de aquí nos vamos a Torreón, señores. ¿A qué hora son, Nicolás? Ah, para llegar a buena hora ya. Llegar a la hora de la papa. Llegar a la hora de la papa, pero tampoco, ¿no? No importa que nos tardemos tres horas, cuatro. Aunque podemos comprar un pan francés ahí en el camino y un refresco negro. Digo porque me encanta, ¿eh? ¿No creen que por...? Me acuerdo cuando andaba en la pizca comiendo pan francés y refresco negro. Ay, 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 ay. Ahora sí vamos a tomar el camino de aquel, ¿verdad? Ahorita subimos por acá. Sí, cuando subimos, subimos perdidos. Agarramos un camino equivocado. Pero ahora sí vamos por el bueno. Ay, ay, ay. Ay, 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 agua. Ando cateadón. Ayer tuve un problema de ácido úrico y no pude caminar. Era cuestión de bajarle la comida. Comí algo que me hizo daño. Comí lentejas y las lentejas me elevan el ácido úrico. Pero no, no quería tomar ninguna pastilla. Sí me tuve que tomar una en la tarde porque no podía caminar. Vaya que yo me tomo una pastilla ya cada seis meses, siete. Y llegar fue irremediable tomarme una. Cuando es irremediable algo ni moda. Ahí están los arbolitos, mira. Ahora sí les voy a decir una cosa, amigos y amigas. Y aquí es Saltillo. No traigan piedras al cerro. Esas lilas no se van a dar aquí. Mejor planten una. Puede una gobernadora o un nopal. Échenle agüita para que crezca. Así es el viejo y conocido refrán. No traigas piedras al cerro. Ahí está la lilita, mira. Y no estoy hablando ni haciendo bullying, eh. Esos arbolitos no creban. Ojalá y crezcan, eh. Hay unos pirules también. Esta era la subida, señores. Nosotros fuimos a subir por allá. Allá nos salieron unos perros. Nos los veamos bastante. Oriéntate para la ciudad de Torreónco, Huila, Nicolás. Ahora sí que, ahora donde el fino está aquí cerquita. Por aquí abajito, ahí está la casa. Ahí es su amiga, su hermana Leti. Roberto. Y su sobrino este, Roberto. Roberto Gámez. No, él no es Gámez. Él debía ser el apellido. Sí, Gámez. No, la pide el papá. El segundo pedido de Roberto sería Gámez. Ah, que un delfín no se quiere ir al baile, ¿da? Pues llegamos. Todo lo que sube tiene que bajar. Llegamos. ¿Y saben qué? Ya nos vamos para el torrioncito. Ahí está, mira. La parte baja. Hemos logrado la meta. Meta superada. Meta superada. Los perros nos dieron una buena friega. Adiós.